Para mí, tenía que ser el equipo completo. Hace vivo mi vida. Si me golpea, la golpeo más fuerte. Yo no caigo al suelo. Ni antes, ni ahora, ni nunca. ¿Entendiste? Es imposible. Sí, pues, las únicas cosas imposibles son aquellas que llamamos imposibles. Los niños huyen. Los hombres se quedan. Eres un hombre. Soy quien soy. No, tal vez tengo la opción de averiguar quién podría llegar a ser. Así es. Salamayakum, Drary. Marjoba beckon. Tomeményajikumvlog. Si 90%, no esté aquí lo desa ABS y necesitan la like. Y play partes. Y en Carrie. Esta la… La ohaza. Esta la nota. para que se sientan en el mundo, no se sientan en el mundo, porque en este momento, hay que pedirle dinero. Y en este canal, hay personas con cualquier tipo de comida, o cualquier cosa que se sientan. No te olvides, 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 no te olvides y suscríbete al comentario y suscríbete al canal. Si te olvides, no te olvides, salam alaikum. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vyte al canal! Depending si váip writings, en este video 내가まだ di travel en el asambre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a probar un saludo Vamos a probar un saludo Vamos a probar un saludo Ahora voy a mostrarles algo Vamos a probar un saludo Este es el mango ¿Qué es el mango? El mango El mango El mango El zoom El zoom El zoom El zoom ¿No? El mango El mango ¿Vas a probar un saludo? El mango Elúcar El de la carne El agua El agua El agua Los agua El agua El agua Amén La pala es la cadena Son encerros y los romanos Por lo largo del marzo lejos Y por lo largo del marzo Fue un parado a la cadena Fue un parado. Buoy. Buoy es el me reduce el buoy. Ahora vamos a ver el barco de la ciudad y ya está en el barco de la ciudad y ya está en el barco de la ciudad y ya está en el barco de la ciudad M-Lafa Chipser Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.